Hoy vamos a aprender en nuestro canal a cambiarle el fondo de pantalla a nuestro Oppo Reno 11 F5G, es muy sencillo, podemos entrar de dos formas, una es haciéndole así un pellizquito en cualquier parte de la pantalla y nos va a aparecer las opciones de esta manera, la otra es mantener presionado e inmediatamente vamos a llegar al mismo punto, luego aquí en la parte inferior izquierda dice fondos de pantalla y vamos a tener muchas opciones de fondos simplemente escogemos una, aplicamos y nos da la opción pantalla de bloqueo o para pantalla de bloqueo y de inicio, vamos a dejarlas en juntas, es así de sencillo espero les sea de gran utilidad y nos vemos en próximos vídeos, chao chao